Llega diciembre y es momento de hacer balance de todo el año. El Real Decreto de Prescripción a Enfermera ha seguido y sigue preocupando a la profesión. Además, la enfermería continúa su reivindicación por la implantación de la figura de la enfermera escolar en la Comunitat Valenciana, así como la catalogación de plazas para especialistas. Pero con la Navidad llegan también en forma de regalo buenas noticias, como la convocatoria de los primeros exámenes de las OPs anunciadas por Sanidad. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Enfermería recuerda que los docentes no están capacitados para la asistencia sanitaria directa ni la administración de fármacos y advierte a la administración que no puede obligar a los docentes a responsabilizarse de la salud de los menores sin que cuenten con los conocimientos. El Consejo ya ha aprobado el Proyecto de Ley de la Generalitat de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de atención al final de la vida. La norma garantiza la atención integral paliativa e incluye la formación en cuidados paliativos de todos los profesionales implicados en la atención al paciente al final de la vida. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han empezado a despegar en el campo de la salud y las posibilidades que presentan son infinitas. El Colegio de Enfermería de Valencia apuesta por mantener actualizados a los profesionales con una jornada sobre nuevas tecnologías para enfermería. 2017 ha sido un año marcado por muchas reivindicaciones entre la profesión de enfermería, pero también por logros. Antes de hacer un repaso por los últimos 30 días, hacemos balance de lo que han sido estos últimos 12 meses. De entre los avances para la profesión, destaca la proposición no de ley que dejaba sin efecto en las funciones de enfermería del Estatuto Marco de 1973, una norma que hablaba de la profesión como auxiliar del médico. Además, la justicia dio la razón a las enfermeras del hospital clínico, una de ellas embarazada, que se negaron a preparar una medicación peligrosa por no disponer de las adecuadas medidas de seguridad. Tecova se muestra también satisfecha por la convocatoria de las nuevas ofertas públicas de empleo. En el ámbito nacional, la buena noticia ha sido la modificación del punto más conflictivo del Real Decreto de Prescripción Enfermera que entró en vigor en 2015. Aunque la enfermería de la comunidad califica 2017 como un año con más sombras que luces, desea que 2018 traiga ideas frescas a los gobernantes y dejen de lado el ninguneo al colectivo enfermero, el más numeroso en la sanidad autonómica. Entre los buenos deseos destacan la ampliación de plantillas de enfermería, la creación de plazas específicas para las especialidades y que se dé a las enfermeras el protagonismo que merecen en el ámbito de la dependencia. Y de cara al nuevo año, Tecova espera la puesta en marcha de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Un año para el que ya hay previstas novedades como la celebración del primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas en Elche el próximo mes de mayo. La implantación de la enfermera escolar en los centros educativos continúa siendo una constante en las reivindicaciones de la enfermería. Cabe recordar el papel de esta figura en el control de los niños con enfermedades crónicas como puede ser la diabetes, el asma o cualquier otra patología. Además, la profesión se muestra molesta ante la noticia de una posible obligatoriedad de la Consellería a los profesores a poner inyecciones en horario escolar. El protocolo de atención sanitaria específica en centros educativos firmado entre las Consellerías de Educación y Sanidad del pasado año ya fue objeto de polémica al dejar la salud de los menores en manos de los profesionales de la educación. Un protocolo elaborado al margen de los profesionales sanitarios. Ezecova ha solicitado sendas reuniones con los responsables de las Consellerías de Sanidad y Educación para tratar este asunto y está estudiando al mismo tiempo las acciones legales. Y con la llegada de 2018, el primer mes, en enero, Sanidad ha convocado los primeros exámenes de las oposiciones de 2014, 2015 y 2016. Aunque de enfermería todavía se desconoce la fecha exacta, sí que conocemos cuándo será el examen para enfermería en salud pública. El examen de esta categoría será el domingo 14 en el Hospital La Fe de Valencia. Ya en febrero tendrá lugar el examen de enfermería SAMU, concretamente el día 11. Se prevén convocar más de 2.500 plazas para enfermeras de turno libre y más de 400 de promoción interna. Desde el Consejo Autonómico de Enfermería recuerdan que la ratio enfermera por 100.000 habitantes en la Comunidad Valenciana continúa siendo bajo, de 501,36, mientras que a nivel nacional se encuentra en 535,90. Los restantes exámenes se irán celebrando de forma sucesiva y continuada hasta el mes de julio de 2018. Y uno de los regalos de los que hablábamos al inicio de este informativo es el anuncio por parte del Director General de Recursos Humanos y Económicos de Sanidad de la convocatoria de plazas específicas de enfermería en salud mental. Una muy buena noticia que, sin embargo, CECOBA y la Asociación Española de Enfermería en Salud Mental valoran con prudencia, ya que advierten que crear plazas para enfermeras especialistas en salud mental, sirve de muy poco si en el catálogo de plazas generalistas se ofertan plazas que deberían ser ocupadas por enfermeras especialistas y, por eso, piden la retirada de la convocatoria del concurso de traslados. Cerca de 500 profesionales con formación sociosanitaria están adscritos a la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. De ellos, en torno a 110 son profesionales de enfermería. Pues bien, a partir de ahora, el tiempo trabajado en este departamento contará para las oposiciones de Sanidad. El hecho de que el tiempo trabajado en Igualdad no puntuara al mismo nivel que el de Sanidad provocaba situaciones de desventaja. Un hecho que ocasionaba problemas en las bolsas de interinidad de Igualdad, sobre todo para cubrir períodos vacacionales o bajas, ya que no habían candidatos para ocupar dichas plazas. Abans de este decreto, los profesionales y las que habían ejercit de enfermer o de metge en una residencia, por ejemplo, no se les computaba estos mérits a la hora de accedir a un lloc profesional sanitari en la Consejería de Sanidad y, con eso, una bella reivindicación también de estos profesionales de l'ámbito sociosanitario. En la Comunitat Valenciana casi 400.000 personas tienen diabetes, lo que representa un 8% de la población. De ellas, cerca de 180.000 son mujeres. Precisamente de diabetes y mujeres se ha hablado en una jornada celebrada en el Hospital La Plana de Villarreal. ¿Cómo formar al paciente que se acaba de detectar como diabético para empoderarlo? ¿Qué información transmitirle y que el mensaje sea el mismo por parte de todos los profesionales que lo atiendan? ¿Tener empatía con ellos, dado que afrontar una enfermedad crónica supone un impacto para la persona y su entorno? ¿Y lograr que el paciente sea autónomo y activo? Son algunos de los temas que se han abordado en la jornada. Un día no me encontraba bien, tenía mucha sed, mucha sed y una amiga que era enfermera me va a decir, ves al metz y que eso igual tiene sucre. Y estaba a 500. Me van ingresar y desde entonces, hace dos años que soy diabética. Sobre todo lo que intentan hacer es que siguen conscients de la enfermedad que tienen y de que saben todas las cosas de las que ellos disposen para poder controlar la su salud y ser independientes y ser autónomos viviendo en la diabetes. Sobre la detección de nuevos casos de diabetes, el CECOBA ha preguntado a la Consellería de Sanidad si va a dar continuidad al trabajo que se viene realizando desde las consultas de enfermería en este ámbito. O si, por el contrario, las enfermeras deben derivar a todos los pacientes a su médico de primaria para la detección de la diabetes, tal y como ha aparecido en algunas informaciones de prensa este mes de diciembre. CECOBA recuerda el trabajo que realizan las miles de enfermeras de atención primaria, liderando el programa de control y seguimiento de los mismos desde hace más de diez años. En la Comunitat Valenciana se estima que hay cerca de 30.000 personas con algún grado de dependencia reconocida que viven en sus casas y la mayoría de ellos polimedicados. Sanidad va a poner en marcha un programa de atención farmacéutica a domicilio, una iniciativa que empezará como programa piloto en Alcoy y que no ha gustado nada la enfermería. CECOBA recuerda que las enfermeras comunitarias están perfectamente capacitadas para las tareas que van a hacer los farmacéuticos a través de este programa. Desde la Institución Colegial Autonómica han mostrado su perplejidad porque Sanidad no aproveche los recursos de atención primaria y se recurra a un servicio privado como es el de las farmacias. Ante la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto de acceso a la sanidad universal en la Comunitat Valenciana, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha explicado que el Gobierno valenciano acata la sentencia, pero ha asegurado que cualquier persona, sin importar su origen o situación, será atendida. Ante la salud todos y todas debemos ser iguales y tenemos que tener las mismas posibilidades y por tanto aquí en la Comunidad Valenciana eso va a continuar siendo así. El Tribunal Constitucional únicamente hace referencia al decreto de atención universal, por tanto al margen quedan otros instrumentos como la instrucción que sigue estando en vigor y que por tanto sigue estando totalmente en vigencia la atención sanitaria universal en la Comunidad Valenciana. La persona en el proceso final de la vida podrá elegir dónde morir, en su casa, en el hospital o en una residencia. También si quiere hacerlo con un acompañamiento familiar permanente o con una persona cercana que designe. Así se establece en el proyecto de ley de atención a la persona al final de su vida que ha aprobado recientemente el Consejo. Con este proyecto se garantiza la voluntad y la autonomía del paciente. El texto también recoge los deberes que ha de cumplir el personal de las instituciones y centros sanitarios y sociales, tanto de titularidad pública como privada. Este documento permite la planificación de la atención futura de forma conjunta con el personal que atiende habitualmente al paciente, mediante un proceso voluntario y progresivo de comunicación y de liberación. Profesionales de atención primaria en coordinación y colaboración con las unidades de hospitalización a domicilio ya están recibiendo formación al respecto. La historia clínica permite a los profesionales tener acceso a la información del paciente. Sin embargo, el acceso a esta información tiene un límite. El derecho a la privacidad del paciente. La Universitat de València y el INCLIVA han explicado en una jornada el nuevo reglamento de protección de datos que entrará en vigor en mayo de 2018. Es esencial empoderar a la enfermería para que sea capaz de entender cuáles son sus deberes para cumplir con dos objetivos. El primero, preservar la intimidad del paciente. El segundo, ser capaces de entender que la calidad de los datos es fundamental para el proceso asistencial. Desde primero empezamos ya a tratar de hacerles conscientes de la importancia de la protección de los datos personales y de la sensibilidad que tiene toda esa información que van a recibir. Las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de relacionarnos en el ámbito personal, pero también lo están haciendo en el ámbito profesional. Desde hace un tiempo han empezado a despegar también en el campo de la salud. Uno de los puntos fuertes que tiene es facilitar el trabajo colaborativo, ya que a través de las redes se pueden compartir ideas, maneras de trabajar, pero también se pueden utilizar para facilitar el aprendizaje y la comprensión tanto de profesionales como de pacientes. De todo ello se ha hablado en una jornada de nuevas tecnologías aplicadas a la salud, celebrada en el Colegio de Enfermería de Valencia. Desde el año pasado, cuando empezamos la primera jornada, vimos que se despertaba algo en esta mentalidad de los profesionales, sobre todo en enfermería. En enfermería vemos que podemos ser muy punteros y nos sirve sobre todo para poder cuidar más a los pacientes y se ha estado viendo ya como diferentes grupos de trabajo se están consolidando en diferentes hospitales y están sumándose al carro de aplicar estas TIC sobre todo a la práctica asistencial. Conocemos gente que trabaja de lo mismo que nosotros, se pueden crear nuevas comunidades de práctica donde participar desconocidos hasta hoy y eso es lo bonito de las redes sociales. La Organización Nacional de Transplantes se marca como objetivo para 2022 las 50 donaciones por millón de habitantes en todas las comunidades autónomas. El Hospital La Fe de Valencia acaba de cumplir 30 años desde que realizará el primer trasplante de corazón en la comunidad valenciana. Fue en 1987, un año en el que el Hospital Clínico de Valencia realizaba también su primer trasplante de médula ósea. Ambos centros han conmemorado la ficha. En el Hospital La Fe, la celebración ha contado con la presencia del equipo que participó en el primer trasplante de corazón. En estos 30 años, un total de 835 pacientes han sido trasplantados de corazón en el Hospital La Fe. Un trabajo que empieza en el área de coordinación y que es posible gracias a la solidaridad de los ciudadanos que donan y sus familias. Durante muchos años fuimos enfermeras solos, luego sí que se vio la necesidad de incorporar médicos al equipo de coordinación. Hoy, evidentemente, el médico tiene su perfil, sus funciones, su responsabilidad, pero en nuestro hospital hacemos absolutamente todo lo que puede hacer un coordinador. En la FESA hacían solamente entonces trasplantes renales, se empezó el cardíaco y como se creó la Organización Nacional de Trasplantes, que realmente ese fue el impulso para toda España de los trasplantes, porque su labor principal fue formar coordinadores en todos los centros para el trato con las familias de los donantes, el saber estar a su lado, el conseguir las donaciones, que eso fue un paso importantísimo y a partir de ahí empezamos aquí en la FESA a tener donaciones múltiples, a empezar a hacerse todo el resto de trasplantes. Ya son 218 donantes este año en la Comunidad Valenciana que nos permiten muy probablemente superar este año más de 300 trasplantes renales, más de 70 trasplantes pulmonares, más de 30 trasplantes cardíacos, más de, casi llegaremos casi seguro a más de 130 trasplantes hepáticos. Y continuamos de aniversario, en este caso los 25 años que acaba de cumplir el Hospital Comarcal de Minaros, en Castellón. El centro ha conmemorado este aniversario con un homenaje a aquellos primeros trabajadores que pusieron en marcha el centro. En el año 92 vaig ser una de las enfermeras que me van abrir el hospital, con mucha ilusión, con muchas ganas, todos muy jóvenes. En esta zona va ser abrir el hospital un punto muy estratégico, muy importante para toda la población del departamento. Con este recorrido por la campaña del Nadal es Valencia nos despedimos. Os deseamos una feliz salida del año 2017 y una muy feliz entrada al 2018. Un año para el que tenemos muchos y muy buenos nuevos propósitos que iremos consiguiendo poco a poco con vuestra ayuda y apoyo. Nos despedimos y lo hacemos, como siempre, con un repaso a las mejores imágenes de las visitas de Papá Noel y los jugadores de diferentes equipos de la Comunitat Valenciana a los niños ingresados en los hospitales de la Comunitat Valenciana. Adiós. 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 Adiós.